Hola, buenas tardes. Hoy vamos a anunciar cómo se resuelven los problemas de el cálculo de firme flexible y firme rígido. Empezaremos con el de firme rígido. Es un problema similar al que ya hemos visto en clase en el cual se dan unos datos de partida, el avión de cálculo, el peso al despegue, el número de despegues anuales, coeficiente de balasto del terreno, resistencia al hormigón y material de la subbase. Como recordaréis, calcular el firme es calcular el espesor que tendrá la losa de hormigón, vale, a nivel de proyecto y que luego se ejecutará con el espesor que hayamos calculado. Hay unas premisas iniciales, que ya nos lo dice en el enunciado, en esta partida de notas, como que la subbase tendrá, bueno hay un mínimo de cuatro pulgadas según la advisory circular correspondiente de la Federal Aviation Administration, pero al final vamos a tomar cinco, vale, si el enunciado nos dice que tomemos cinco, pues haremos caso al enunciado. Entonces ya tendríamos la primera parte resuelta del espesor de la subbase, que sería este T2 que nos piden aquí. A ver, lo podemos hacer un poquito más grande. Este espesor de la subbase ya nos lo dice aquí, que tomemos cinco pulgadas, pues hacemos caso. Muy bien, y luego el siguiente paso sería ya pues hallar el espesor de la losa de hormigón. Para ello necesitamos saber el coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto que nos da es el del terreno natural, que como ya sabéis, terreno natural es lo que está aquí abajo, que constituye la explanada. Esta superficie de aquí, la que estoy pasando el marcador, es la explanada sobre la cual se apoya el firme. Entonces el coeficiente de balasto que nos dan es el correspondiente aquí abajo, pero necesitamos el correspondiente aquí, justo abajo de la losa de hormigón, en esta, digamos, cara superior de la subbase. ¿Cómo se obtiene? Pues vamos a esta gráfica y es lo que he señalado aquí en verde. Tenemos el espesor del cimiento, que ya hemos dicho que son cinco pulgadas, aquí ponemos cinco porque son cinco pulgadas, subimos hasta arriba y como en el terreno de fundación tenía cincuenta, que eso nos lo dice el enunciado, pues en el punto que cruza me vengo aquí a la izquierda y tengo cien, sería el módulo de balasto en la parte superior del cimiento, es decir, aquí, lo que estábamos buscando, en esta parte superior de la subbase del cimiento, aquí tendré el módulo k igual a cien. Esto nos permite ir ya a la gráfica que nos dará el espesor definitivo de la losa de hormigón, que es esta gráfica de aquí, en la cual hay que seguir unos sencillos pasos, esto ya hemos comentado muchas veces que es un poco obsoleto, hoy en día hay programas que te lo calculan directamente, como el farfield, pero esto es la forma clásica y conviene saber también cómo se hacía antes de tener el programa farfield. Muy bien, entonces es meter los datos que tenemos de partida, como la resistencia hormigón a flexión, que son ochocientos cincuenta, trazamos una horizontal y cortamos con estas curvas, en concreto con k igual a cien, que es el módulo de balasto que acabamos de ver en la gráfica, de la parte inferior de la losa de hormigón, de ahí trazamos una vertical hasta abajo para que cruce con el peso en libras de la aeronave al despegue, que en este caso era doscientos setenta y cinco mil libras, vale, justo podemos ver lo que coincide con esta curva de aquí, doscientos setenta y cinco mil libras sería esa de ahí. Entonces, como hemos dicho, bajamos por esta vertical hasta que cruce en esta, en esta curva oblicua y ya en este punto que hemos cortado, trazamos una horizontal y al final, en la última columna, que corresponde con veinticinco mil salidas anuales, nos da ya el espesor de la losa hormigón, que serían trece pulgadas, vale. Entonces ya tendríamos la respuesta, la respuesta que buscamos de el espesor de la losa hormigón sería trece. Una cosa importante es ver el número de salidas equivalentes, como ya vimos en clase. Aquí en este caso son veinticinco mil, con lo cual encaja perfectamente con la gráfica porque aquí también eran veinticinco mil. Esos son pocas salidas, en la vida real tendremos más. Si tenemos más salidas que estas veinticinco mil, hay que multiplicarlo por un factor de ampliación o de amplificación, que sería este de aquí, vale, uno más cero coma ciento tres tres por el logaritmo de n entre veinticinco mil, siendo n las salidas reales que tenemos, que sea superior a esas veinticinco mil. Entonces, en este caso no hacemos nada porque justo tenemos veinticinco mil, pero en otro problema que os puede salir en el examen, pues habría que coger este factor y esas trece pulgadas que nos han dado de la gráfica, digamos multiplicarlas por ese factor de ampliación y así obtener realmente el espesor de la losa hormigón T1, vale. Es importante también destacar que en el enunciado, en el resultado final que se espera es el espesor global, entonces hay que decir, el espesor global es tanto, suma de el espesor de la subbase, que son cinco, más el espesor de la losa hormigón obtenido. En este caso, la subbase son cinco y la losa hormigón trece, el resultado final sería dieciocho pulgadas. A veces nos lo piden en centímetros, pues lo pasamos a centímetros sabiendo la redacción que una pulgada son veinticinco coma cuatro milímetros o dos coma cincuenta y cuatro centímetros, vale. Eso sería la mecánica, o sea, ya nos lo dice aquí también, en el enunciado mismo, se indica los pasos a hacer, ¿no? Se trata de primero hallar el coeficiente de balasto de aquí abajo, de la parte inferior de los hormigón, que sería la capacidad resistente de este material que tengo aquí, su material, en este caso es hormigón magro, es más resistente que el terreno, aquí abajo tengo terreno, tiene un K de cincuenta, sin embargo el hormigón magro, hemos visto en la gráfica que tenía un K de cien, es más resistente. Entonces hay que hallar ese 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 módulo de balasto de esta de esta capa, digamos, de esta línea, de esta interfaz, con ese valor ya irnos a la gráfica de los espesores de la losa hormigón, cruzar los datos y ya se obtiene el resultado. Y luego tener en cuenta el tema de la amplificación por las salidas superiores a veinticinco mil, ¿vale? Esto lo tenéis todo colgado también, no en plan vídeo, sino en plan texto desarrollado en el poliformat, o sea, lo podéis consultar también, incluso pues eso, está la explicación teórica y algún ejemplo práctico que podéis estudiar. Vale, pues muchas gracias.